Bienvenidos al canal de Duo Ranked, soy el hechicero Dogerman. Bienvenidos a una guía o un tutorial para desempeñar la función de ser un buen tanque. Esto les va a servir para cuando vayan a las Rankeds. Primero que nada, al llegar a nivel 30 deben tener tanto las maestrías como las runas correspondientes para que no se presenten problemas. Les recomiendo jugar a Aram, es muy perfecto porque juegas con campiones raros que quizás, depende de uno, comprarás en la tienda porque te guste o porque te adaptes a ellos. Jueguen a Aram, señores, no es una mala decisión jugar a Aram de vez en cuando. Juegas con randoms y juegas con campeones extraños. Al final, les recomiendo cuando entren en una Ranked, no entrar solos. Entren con un amigo, entren con alguna persona que ya conozcan, que ya han jugado con ella y vean que tiene un buen desempeño. Y sin nada más que agregar, comencemos con esta guía tutorial de cómo ser un buen tanque. Para ser un buen tanque hay que saber que vas a ser increíblemente débil al principio. Y no importa, no importa contra qué estás enfrentando un campeón roto como LAV, te puede dejar en chopedazos en cuestión de segundos. Así es que nos vamos a enfocar simplemente en farmear y estar obstigando. Hay que mostrar que no le tenemos miedo, aun cuando le tenemos miedo. Porque este tipo de tres golpes nos puede dejar en cero de puntos. De preferencia yo utilizo a Garen, porque Garen es un campeón que necesita tiempo para reenfriarse y también para su salud. Se recupera bastante bien y es un campeón que tiene bastante control de masas, que es matar minions a lo loco con su pequeño giro. No importa contra qué campeón te estés enfrentando, él que domina la línea la va a dominar con minions y no con daño. Así es que te recomiendo, si vas a ser un tanque, te recomiendo que utilices un campeón que pueda destruir minions a lo loco. Aquí podemos ver que Olaf está tan roto que ni siquiera el jungla le pudo ganar. Entonces nosotros si apenas le pudimos ganar, porque un Olaf se hace puro daño. Su curación es bastante rápida y todo lo que quiera. Se trata de jugar en equipo. En esta jugada examinaremos cómo el tanque debe cuidar a Tristana, mientras Tristana se echa un back. Comúnmente eso es lo que hacen, se ponen en medio de la línea y nadie los cuida. Ustedes cuiden a sus amigos, a sus compañeros, hasta que se retiren. Vamos a examinar esta jugada en equipo. Veanla cómo llega Gragas, lanza un barril explosivo, lo tira a la torre, señores, y asegura la kill, porque así es como se trata, señores. Ustedes no busquen la kill. Ustedes se trata de defender su línea, farmear y dominar la línea. La van a perder, la van a lo que ustedes quieran, pero al final el tanque se va a adaptar. Solamente vas a empezar a batallar durante los primeros minutos. Después podrás aplicar la del arbusto asesino, como Garen, que se especializa en eso, y ganarás dinero. Vamos a comenzar con qué comprar. Para un tanque comencemos con la cota de espinas, después comenzaremos con la capa de fuego, para que nos dé un montón de vida. Después apariencia espiritual para controlar a los magos. Nos compraremos daño, de preferencia la cuchilla oscura. Nos compraremos unas botas, depende de ustedes. Para mí es el tabí. Y como saben, el tanque se mete a torre. El tanque tiene sangre de masoquista. Los tanques tienen que atacar, dañar al enemigo, causar daño. Será el objetivo principal para que pueda tu amigo rematarlo. O incluso tú lo puedes rematar, no hay problema, porque tú atacaste primero. O sea, la kill no se roba aquí. O sea, no te decepciones por no matar a los enemigos. Tú tienes que aguantar las torres, tú tienes que aguantar los golpes del enemigo. Tu equipo te lo va a agradecer, con una win. Bien, que las torres te ataquen a ti. Asegúrate que las torres te estén atacando a ti para que tus amigos puedan hacer el trabajo sucio debajo de una torre. Porque ya sabemos que ellos no aguantan nada. El tanque es el que aguanta todos los golpes. Y tienes que correr. Sí, debes correr. Tampoco te deseas tan suicida. Hay tanques como Garen que pueden aguantar bastante castigo y meterse a la pelea. Incluso cuando no tienen vida, silenciar el objetivo y siempre recuperar vida después de una batalla. Un buen tanque debe llevar su teleport. En lo personal, yo llevo el teleport porque me sirve bastante para asistir en cualquier momento que mi equipo me necesite entrar directamente a la batalla y recibir bastante castigo, pero salir librado. Meterse en medio de la pelea y causar daño, pero hacerle un buen focus a esos campeones débiles que son el tirador, el mid. Y dejar por el lado a lo que vendría siendo el soporte y al otro tanque enemigo. Porque sabemos que esos tipos solamente una estuñadita y ahí quedan. Para que te den paso para abrirte a los demás. En las peleas de dragón, tengan en cuenta que si ven a un tanque, van a retroceder. Porque el tanque es el que infringe el miedo, como les digo. Recuerden que ustedes deben proteger a sus amigos y cuando no, vengar sus muertes. Pero tampoco sean tan suicidas. También no necesitan ir 4 o 5 campeones detrás de uno. Recuerden que hay que respetar la kill. O sea, si tú empezaste la batalla, sería respetuoso, pues, dejársela kill a alguien o algo así. Alguien que la necesite. El tanque es peligrosamente gankeable comenzando las partidas. Así es que pongan guards, señores. Pongan guards. Métanse a las torres. Pongan guards. Recuerden que el support, se le olvida que es support. Comprense una piedra viviente, comprense un guarda extra. Vayan guardiando ustedes. Ustedes son... No sé cómo decir la palabra, para no decirla tan grosera. Pero ustedes son... La mejor cosa que le puede pasar a su equipo. Tú vas a liderar a los minions hacia la victoria. Tu equipo te va a ayudar a ti durante las batallas en equipo, obviamente. Y tú te echas un teleport, te metes a la torre y no tengas piedad. No tengas miedo. Se te pueden echar de dos, de tres, pero tu equipo siempre va a estar detrás de ti si están bien organizados. Y van a correr. Van a correr. Porque no pueden. Es un tanque que nadie puede tumbar. Vas a gankear. Vas a tumbar dragón. Vas a tumbar torres. Te vas a meter en medio de las peleas y vas a salir con vida. O sea, realmente se te pueden echar dos o tres encima y puedes sobrevivir. Te pueden echar ultis. Te pueden echar derribos. Control de masas. Y cualquier cosa. Pero al final, incluso no puedes conseguir ninguna kill. La cosa es no fidear. No fidear. Es una de las cosas principales. Y meterte a las torres. Meterte a las torres. Te van a hacer cosquillitas. Te sales un ratito. Y de repente recuperas vida como si estuvieras poseído por el varón Nashor. Y recuperas vida a lo loco. Y ¿sabes qué? Vamos por otra torre. Te metes a la torre como un desgraciado. Y les tumbas la torre en su cara. Pero esto, obviamente, con tu equipo en tu espalda. No intentes hacer las cosas tú solo. Así como las jugadas en equipo son importantes. Recuerda siempre mantener Raid Cal o Skype o cualquier programa de voz. Como les dije, jueguen con un amigo. Pónganse de acuerdo. Y hagan el varón ustedes dos solos. Porque solamente eso es lo que necesitan. Necesitan un tanque que le haga costillitas al varón Nashor. Y que le dé besitos, varón Nashor, al tanque. Mientras tu amigo hace todo el daño. Y nada, eso es todo señores. Muchas gracias por ver este video. Espero que no les haya trabado la lengua o lengua la traba. Y nos vemos a la siguiente entrega. Bye. Un, 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 un.